Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día lunes, Buenos Días Nicaragua Y ahora les quiero recordar, antes de pasar con nuestros siguientes invitados Que sigan llamando para que se puedan llevar estos premios que tenemos por acá en la revista de Félix Profesor Bocá A todos nuestros amigos ganaderos, a todos los que tienen también gallo, gallina De igual manera para conocer en qué momento ya va a estar o va a dar a luz o está preñada su Bocá Pues qué mejor que lo puede hacer con todos estos equipos y todos estos productos que nos han traído Nuestro armamento de Luceva y también de River Pharma Entonces usted solo tiene que llamar y el deseo, usted solo tiene que llamar y puede ser el ganador de ello A todos esos amigos que están acá en la capital y de igual manera en la parte de Oriente, Occidente, Norte, Sur Ya, ya con mucho gusto Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente invitado Y es que tenemos el gusto y el placer lo tenemos por acá al escritor nicaragüense llamado Marcelo Mejía El cual nos viene a hablar acerca de una nueva novela El cual lleva por nombre El Gran Observador Vamos a conocer de qué se trata y a la vez voy a platicar con él Marcelo Porque ya las otras veces que nos acompañamos ha hablado de este ciclo literario El cual él ha venido realizando con diferentes géneros dentro de la literatura Y esta vez vamos con una novela Ya Marcelo, buenos días, bienvenido Buenos días y muchas gracias de nuevo por tenerme aquí La verdad es que estoy muy emocionado siempre por venir a hablar de mis nuevos proyectos Oye, es bonito poder platicar de esto Porque antes de hablar de El Gran Observador Y creo que la segunda vez que nos acompañaste Te mencionaba la importancia de que estos nuevos expositores O mejor dicho, esta nueva generación de amantes de la literatura O escritores Se meta ahí en conocer los diferentes conceptos de la literatura Para poder obviamente no ser lo que hacen marcado en una línea Como era antes, aunque igual muchos eran tan virtuosos que te escribían Rubén Darío, muchos lo conocen como poemas, pero no se lo escribió poemas Escribió una diversa variedad de opciones dentro del ingeniero literario Y eso es lo que le permitía el poder expresarse Entonces, le ayuda, en tu caso que te ha impulsado a querer al inicio Y hablamos de entrar al aire Nos permite presentar una combinación que era de cuentos cortos Que me acuerdo que iba incluido donde queda Ciudad Sandino La segunda era ya... Era un poemario Un poemario, ¿verdad? Pero el nombre es el que usted está dando a acordar Lo grotesco Lo grotesco, correcto Entonces venimos de cuentos cortos a poemario Y hablamos a una novela Como escritor, ¿cómo te sentís al hacer ello? Bueno, aquí para darle un poquito de detalle de la obra Esta de hecho iba a ser originalmente parte de donde está Ciudad Sandino Pero se hizo muy largo Entonces yo dije, no, esto ya no es un cuento Esto ya es una novela Entonces yo diría que mientras uno trabaja en el escrito como tal Se va dando cuenta que forma va a tomar Casi que cuando estos escritores, por lo menos en mi método Y siento que tal vez es para muchos La forma que tome el escrito como tal va a depender mucho del proceso Entonces, de la cantidad de historias que quieres contar Por ejemplo, un cuento solo tiene una historia Pero una novela puede tener varias subhistorias Puede entrar un poquito más en detalle Entonces tener esta variedad de cosas Es más bien como si tener varias ideas Y como qué forma van tomando Oye, muchas veces a uno le gusta estar en una zona de confort Donde se sienten tranquilos Donde lo que expresan, donde lo que piensan Nos pueden plasmar O sea, ahora de manera virtual O sea, un escrito Y se sienten cómodos Pero en tu caso Lo hemos venido hablando A vos te gusta como también Y lo acabas de decir ahorita El ir enmarcando en qué va saliendo Y algo muy bonito de esto Es el hecho que le enseña a muchos jóvenes Que no solo se queden en poemas No solo se queden en cuentos cortos No solo se queden en relatos No solo se queden en ficción Sino también que sigan experimentando algo diferente Vos decías que esto podía estar inmerso Dentro de lo que era Donde estaba Ciudad Sandino Donde queda Ciudad Sandino Donde está Ciudad Sandino Perdón Bueno, yo diría que Bastante de lo que me permite Determinar Cuando deja de ser una novela Perdón, cuando deja de ser un cuento Y se transforma en novela Es más bien como Algo de Ese conocimiento que vos decís Que he visto, digamos No solo en las cosas que he leído Sino que también en información Que yo he buscado, por ejemplo En todas las plataformas como Internet De ahí viene no solo la parte de lo empírico Sino que el conocimiento adquirido como tal También es por decir que Que de igual forma hay como O sea, la terminología en sí Tiende a ser bien subjetiva Por ejemplo, hay como Como que es una novela corta Está la novela como tal O sea, hay como que un Como que varias consideraciones Que se tienen que tomar Para cuando sea considerada eso Pero no Pues, pero Yo diría que Realmente Eso fue algo que incluso Determiné Después de terminar O sea, de Concluir la novela en sí No es como que si Dije, ok Voy a escribir una novela Sino que Lo del nombre al final Termina siendo como que Menos importante Que el Que el texto en sí Al menos Esa es mi forma de Correcto Ahora vemos pues El gran observador ¿Qué es? Bueno El gran observador Es una novela corta Que básicamente Sigue la historia De dos jóvenes Pues que son Una muchacha que se llama Inei Y otra que se llama Crisai Entonces ellos son Viven en una isla pues Y se les dice Que son niños Que no existen Nada más que la isla Pero la isla Está constantemente Siendo amenazada Por los fenómenos naturales Que ellos simplemente Les dicen fenómenos Estamos hablando de animales Cambios del clima Cosas que lo amenazan Incluso enfermedades Y entonces ellos Se toman la misión De salir y buscar Más tierra Pero Aquí pues Para Dándome el privilegio De revelar un poco No encuentran nada No encuentran absolutamente nada Porque no hay nada más En el mundo Entonces Ustedes se preguntarán ¿Por qué no hay nada más En el mundo? Bueno, eso es básicamente Lo que Vayan a leerlo Vayan a conocer más El por qué No hay nada más En el mundo Y por qué Eso es lo que harán Estos dos niños Que en la isla Además de estos fenómenos Que sufren De diferentes circunstancias De vicisitudes De enfermedades De la fauna Que habita En la isla Y de igual manera Pues el cambio climático Tormenta Onda tropical Y es mucho más De eso trata El gran observador Sí Entonces Y también Hay como Una multitud De conflictos internos En la isla O sea Como hay Una tribu Por así decirlo Que vivan ahí De la cual ellos Forman parte Y pues La persona Que básicamente Es la cabeza De la tribu También tiene Se encarga De mantener La seguridad ahí Pero el punto Es que Específicamente Cris ahí Tiende a ser A desafiar Como Porque dice No, podemos vivir mejor Y entonces Y busca Cosa Se va De los límites Donde ellos Pueden sobrevivir Y pues eso Está en contra De la regla Y eso Tiene consecuencias Y de eso Trata el conflicto Pues como El escapar De la De la Autoridad Percibida Que tienen ellos Y pues Tratar de buscar Algo nuevo En parte Ok Y dime Entonces Esto ya está En tu plataforma Así es Entonces El Gran Observador Va a estar disponible El miércoles Entonces Sí Este es El miércoles De esta semana Lo voy a subir ahí En el link Donde siempre están Mis libros Para que puedan Leerlo Excelente Para que usted Perfectamente También desde ya Pueda ir leyendo Lo que es El Gran Observador Este miércoles Ya va a estar En la plataforma De nuestro estimado Yaguarselo Mejía Para que usted También pueda Conocer De igual manera De ambos imágenes De la presentación Que hiciste Creo que fue En la Biblioteca Alemana Así es Entonces Un solo muy interesante El proyecto de la Biblioteca Alemana También son amigos De la revista De Nicaragua Te tocó presentarlo Y entonces Oíme Vos llevas una estructura De literatura ¿Qué deparas? ¿Qué viene ahora? ¿Vas con Con algo diferente O seguís con Dentro de este mismo esquema Novelas Cuentos cortos Poemas? Pues vamos a ver Que sale Porque Estos son Estos tres libros Todavía ya son Los libros que he completado Pues entonces Ya eran cosas Que había terminado Pero Desde entonces He estado trabajando En cosas nuevas Así que De hecho Hay uno más Un libro De cuentos cortos Otro libro De cuentos cortos Que todavía no está disponible Pero le aviso Para cuando Realmente sienta Hay contenido Me encanta la ficción Bueno Bueno Ustedes me pueden encontrar En Arroba Mejillán Aquí publico Todo lo que son Mis libros Y también Ilustraciones Y pues ahí En Instagram Ahí es donde Mantengo todo Pues ahí Cualquier cosa Relacionada a mí Ahí pueden encontrarla Está en el link De la descripción De mi Instagram Entonces Arroba Mejillán Y ahí me pueden encontrar Y síganme Hola En vez de Yan Mejillán Mejillán Arroba Mejillán Ahí un perfecto De la descripción Sí, ahí Muchas gracias Gracias por acompañar Gracias por venir a hablar De El Gran A ustedes Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana el lunes En la revista Buenos Días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni YouTube New York Cadascenas